Bueno, ya he acabado de montar todos los Gunplas que tenía y como no conozco más, ya puede acabar el vicio, ¿no? Eso es bueno. Pero claro, si sigo leyendo Gundam The Origin, voy a conocer más Gundams y voy a querer montar más Gundams. Eso es malo. Lo que puedo hacer es no leer cómics nuevos de Gundam The Origin y así no me pico. ¿Eso es bueno? Pero es que me gusta mucho Gundam The Origin. Esto no sé si es bueno o malo. Hola enfermos y enfermas, bienvenidos un día más a Comic Freaks, el canal de cómics favorito de los niños y niñas, pues de Japón, supongo que de Japón. Hacía tiempo que os quería enseñar ya mi último montaje de Gunplas, esa nueva adicción mía, y os tengo hoy preparadas unas imágenes de calité calité. Os lo voy a enseñar rapidito, pero hoy os voy a hacer además una pequeña introducción al mundo de los Gunplas y de sus medidas y sus clases y tal. Y después del breve vídeo de montaje. Y bueno, ya he pasado al siguiente nivel porque hay un poquito de pintura y mejora de las maquetas. Vamos con un pedazo de sorteo de dos Gunplas, cortesía, como siempre, de Otaku Center. El Gunpla que voy a montar hoy es este pedazo de Zaku, el Zaku de Char, el cometa rojo, uno de los mobile suits más característicos de la serie. Ay, la escenita de la ducha de Char, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre este y los anteriores que he montado antes? Porque este es un RG, es mi primera incursión en los RG, es una pequeña subida de nivel. Y os voy a explicar muy rápido antes de empezar el montaje en qué consiste esa diferencia. En los años 90 aparecieron los primeros kits de calidad de Bandai. Eran estas figuras de escala 1, 144, es un número muy característico. Y digamos que eran ya las primeras de calidad, calidad de la buena. Estas dos, ambas, son modelos HG, es decir, High Grade. Este Gundam, el RX 7802, es más antigua. Y este Zaku es más moderno, pero es el mismo tamaño, unos 12 centímetros y medio. Tienen más o menos las mismas articulaciones, aunque esta, al ser más moderna, pues tiene alguna que otra más, algunas piezas que otras más. Y bueno, pues tiene un acabado más realista. Bueno, esta está muy bien porque la he pintado un poquito y se nota. Pero vamos, digamos que son del mismo nivel de calidad. Esta, que fue la primera que monté, me llevó pues unas dos horas. Y esta, que ya estaba familiarizado con el montaje y que además era un poco más sencillita, pues tardé apenas una hora. Pues en este salto al RG, la diferencia de tiempo ya es significativa. Porque tardé una hora, sí, una hora en montar tan solo una de las piernas de este Zaku. Porque los RG Real Grade, pese a tener la misma escala, 1.144, son mucho más detallados, tienen muchas más piezas, tienen muchas más articulaciones. Por ejemplo, los que os he enseñado antes tienen una articulación en la muñeca, pues este tiene en la muñeca, en la mano y en los dedos. Es decir, tiene un total de tres cuando los otros solo tienen una. Además, conforme lo vas montando te das cuenta de que se te forma una especie de exoesqueleto interno. Y estas piezas son de un plastiquete más elástico que las demás. ¿Qué quiere decir esto? Que para estas piezas necesitas sí o sí unos alicates. Yo, por ejemplo, los otros dos los monté sin alicates. Las piezas las podía quitar con mis manos, quedaba bastante bien. Pero con este no solo necesité alicates, sino que me hice polvo las yemas de los dedos. Me quedé sin huellas dactilares. También estos RG, por supuesto, tienen más pegatinas y de mayor calidad. Aunque veréis al final del montaje que no las he utilizado todas porque me gustaba más el efecto cuando le hice yo mi propio paneling. Que ahora después lo veréis. Estas dos de escala 1.144 son los Gumplas más populares. Pero todavía hay un par de escalas más. Tenemos las MG Master Grade que son escala 1.100, unos 18 centímetros. Y por último tenemos las Perfect Grade que son escala 1.60, que son casi 30 centímetros. Y bueno, ya pues una maravilla. Y bueno, he estado investigando un poco y he visto que también hay unas Mega Size que son de escala 1.48. Pero doy por hecho que eso es sencillamente para gente que está mal de la cabeza. Y bueno, me he dejado las SD, las Super Deformed. Pero bueno, eso es una cosa más cuca, decorativa, que no lo considero exactamente la misma categoría que las demás. Y bueno, una vez dicho esto, vamos allá con ese montajito. El montaje pudieron ser entre 4 y 5 horas y ya en la parte del paneling, las pegatinas y los detallitos. Vaya usted a saber cuántos días he estado yo con eso. Y eso que aún no le he echado este spray desplastificante que le da un aspecto como más realista. Porque me han recomendado que lo haga en una temporada de más calor. Pero bueno, lo bonito de esto es que puede ser un hobby a muchísimo largo plazo. Pero bueno, sin más dilación, vamos al temita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!